Fue muy bien, fueron unas jornadas muy intensas. El primer día, terminé segundo el día, con un angoleño por delante, que está representado a su país. Y nada, estaba complicado porque era un regatista bastante completo, pero bueno, hoy bajaron la intensidad del viento y pude meterme mejor en regata. A muchos les perjudicó esa bajada del viento, pero a ti te ha beneficiado. Sí, claro, variaron bastante las clasificaciones y en este caso el angoleño bajó dos puestos en la clasificación, pero a su vez se repartieron las primeras posiciones de cada manga entre los demás regatistas. Bueno, podemos decir eso de que competir en casa da cierta ventaja, ¿sí? ¿No? El director de la regata, Manuel. Sí, por supuesto. Él además lleva toda la vida navegando en el club, empezó con 10 años en el club. Actualmente es el entrenador del club marítimo ganido del equipo de láser. Y bueno, la verdad es que ver un chaval que empieza de pequeño, ha sido muy buen regatista desde pequeño y bueno, y ahora que se ha entrenado del club, ha completado el periodo completo desde la formación de pequeñito a entrenador y sigue dando resultados y está dando resultados al club, porque ya ha podido clasificar cuatro chavales para el campeonato de España. Bueno, de hecho, nosotros estamos hablando de la regata, pero el club marítimo de Canido lo que tiene es una escuela también importante, se forma a los regatistas. Así es, la escuela de Vera de Canido, pues antes era una escuela de verano, yo comencé en ella en el año 99, no había nada, solo era escuela de verano y en el 99 comencé la escuela permanente de todo el año. Los comienzos han sido muy duros, empecé con cinco niños, me costó mucho convencer a cinco niños de que se podía navegar durante todo el invierno y bueno, poco a poco se fue creando, luego empezaron a llegar ya, bueno, entrenadores buenos y empezó a crearse pues una flota importante de Óptimis. A medida que fueron creciendo los niños, tenían que abandonar el Óptimis, que es un barco solo para niños entre 8 y 15 años. Por el que empieza todo el mundo, ¿no? Normalmente los niños empiezan en el Óptimis y claro, llega una edad que son los 15 años que tienen que dejarlo y entonces fue un momento también difícil porque no sabíamos muy bien, no teníamos muy bien definido qué categoría vamos a introducir en el club y bueno, al final decidimos por la clase Láser y bueno, ahí se ven los resultados ahora. ¿Cuántos chicos forman parte ahora mismo de la escuela? En este momento tenemos 30 chicos, tenemos 12 en la clase Láser, es la flota más numerosa de Galicia, además del club marítimo de Oza y tenemos 20 niños en la clase Óptimis. Y bueno, en este momento pues tenemos unos 6-7 niños en los diversos equipos de competición, tanto en Láser 4.7 como en este caso que van a Capeta España, a Rosas, en este momento están en el camino de allí. En clase radial tenemos a Alberto Basade que también fue el ganador de la reata que estuvo hace poco tiempo en Cádiz y luego en la clase Óptimis tenemos también a otro niño, a Alejandro Pérez que recientemente ha ido a Murcia a una Copa de España. Teniendo en cuenta las condiciones tan magníficas que tenemos en la Ría de Vigo para la práctica de este deporte, lo normal es que haya gran cantidad de personas que se deciden, de chavales que se deciden aprender a regatear y que alguno llegue pues muy lejos, ¿no? Y aquí en esta ciudad tenemos campeones en, bueno, pues incluso límite. Yo creo que la Ría de Vigo, todas las rías bajas es una maravilla y todos los que tenemos pasión por la vela y nos gusta la vela, tenemos las mejores, el mejor sitio para poder navegar. Nosotros tenemos la suerte de que en frente de Canido tenemos el mejor campo de regatas porque son vientos francos los que tenemos en frente de Canido, no tenemos distorsión por las montañas. En frente del Náutico de Vigo pues tienes más roles de viento, pero en frente de Canido tenemos un campo de regatas, la verdad es que muy limpio y tanto la zona de Samil como la zona de las Tilles donde llevamos el campo de regatas de láser es fantástico para navegar a vela. Por supuesto, en invierno, hablaba de Emilio de que teníamos unos 30 niños en la escuela de vela, pero se olvidó decir que tenemos 30 niños que salen al agua todos los fines de semana del año. En verano tenemos muchos más que vienen y hacen cursos semanales o quincenales de verano, pero todos los fines de semana del año salir con cualquier tiempo que haga, eso es lo que les da la formación para ser en el futuro campeones. El puerto de Canido es un puerto que está lleno de fondeos, de gamelas y de barcos y cuando hay viento y olas en esa rampa pues tienen que hacer malabarismos para entrar y salir. Entonces, todo eso hace que controlen muy bien sus embarcaciones y al final terminen siendo campeones. Hablabas ahora del Real Club Náutico de Vigo, no sé si hay buenas relaciones o no. Hay muy buena relación con todos los clubes, yo creo que en la Ría de Vigo todos nos llevamos muy bien, todos colaboramos cuando nosotros por supuesto en esta regata hemos necesitado infraestructura de otros clubes, sea bollas, balizas, neumáticas y hay muy buena relación con todos los clubes en general, por lo tanto, ellos mismos son los que quieren venir muchas veces a regatear, pero bueno, la Ría de Vigo es para todos y tanto los del Club Yates de Bayona como los del Club Náutico de Vigo regateamos en la Ría de Vigo. Pues hablemos de uno de sus representantes, si te parece, Jaime Lusquiños, que era quien se imponía en la categoría Optimist, ahí el Club Canido no tuvo puesto en el podio, si decimos el Real Club Náutico de Vigo gracias a la actuación de Jaime Lusquiños, que pues también le preguntamos al acabar estas regatas, esta decimoctava regata de primavera, séptimo trofeo, gradito sebérico y nos decían en el siguiente. Felicidades, ante todo por esta victoria, ¿qué tal han ido estas dos formadas? Bien, ayer iba segundo, pero hoy como descartamos la peor manga quedé primero. Hoy ha sido un poquito peor, ¿no? Hoy hubo menos viento, ayer había diez nudos, hoy había menos, hoy había poco y más solo. Bueno, ¿y qué tal los rivales? Te ha tocado pelear, ¿no? Sí, había muchos portugueses, sí, pero los españoles eran gallegos todos, así que ya los conocía. Y al final la victoria se ha quedado en casa. Sí. Bueno, ¿y qué te esperas de esta temporada? Cuéntame. No sé, espero ganar el ranking gallego, porque voy primero y queda solo una manga y es en Vigo. Bueno, Jaime quedó primero en el ranking gallego. Vemos que los de Vigo mandan en esto. En Nautimis mandan de primero y de segundo, porque María Diz quedó de segundo. María Diz, que iba dominando el sábado la clasificación general, pero ahí pudo remontar Jaime Luscuño. Es que importante es que haya regatas, que haya competiciones para estos niños. Está muy bien salir todos los fines de semana, salir a entrenarse, a aprender a regatear, pero lo importante de competir desde la más tierna infancia, saber lo que es la competición, para el día de mañana tener ese espíritu que hace falta si uno quiere ganar. Sí, no, a ver, estos niños salen a regatear todos los fines de semana, como decíamos antes, y lógicamente ellos, sea las condiciones que sean, tienen que aprender a controlar sus barcos y lógicamente siguen el ranking. Hay seis clasificatorias durante todo el territorio de la comunidad gallega, y hacen las clasificatorias en diferentes clubes a lo largo de todo el año, y van ascendiendo dentro del ranking de clasificatoria de todos, pues el objetivo de todos es ganar, como decía Jaime Lusquiños, él ya está de número uno, solo queda una clasificatoria, una regata, y no sé cuántos puntos le lleva el segundo, pero es probable que gane, sino él, o María, que María Diz va también muy a la zaga de Jaime. Y manejar los tiempos, manejar los nervios, lo que es propio de una competición, cuando uno está ahí regateando, estos chavales, ahora veíamos imágenes, las estamos viendo ahora mismo, desde el mismo interior de la regata, del ver que te van a superar, o ver la distancia que llevas, es complicado, porque claro, cuando uno lleva 30 años, pues en este caso regateando, pues ya tiene una cierta experiencia, un bagaje amplio, cuando uno está empezando, el saber que a lo mejor un niño que va primero acaba segundo, el saber lidiar con eso, el saber decirle que, bueno, hay tiempo por delante y mucho para llegar arriba, pues... Tener en cuenta que un regatista tarda en formarse unos dos años, apersonalmente, a nivel básico, ya no es solo llevar el barco en plenas condiciones óptimas, sino también el tema de condiciones climatológicas, de vientos, de corrientes, hacer un bordo malo, pues es ganado, perder una regata, y bueno, también hacer una buena salida, una salida es el 80% de una regata, tú sales mal y no tienes nada que hacer, es muy, muy difícil remontar y quedarse en un buen puesto, y sobre todo en una regata asesinomerosa, como en este caso, que había casi 200 óptimis, salían salidas de 100 óptimis, como tuvieras una salida mala, olvídate, es muy, muy difícil recuperar, entonces es muy importante salir muy bien en la regata, estar en primera línea, en cuanto en el top de salida, estar ya navegando, porque como vayas en segunda fila, es muy, muy difícil recuperar. Y tener la cabeza fría. Ahí está. Hay que aprender desde muy pequeños a tener la cabeza fría. Vamos a ver si os parece las imágenes que todo el mundo desea ver, sobre todo los que han ganado, que es la entrega de premios, sobre todo, cuanto más joven eres, pues todos los que hemos participado en alguna competición, de algún deporte, pues cuando le entregan la medalla o el trofeo, si has conseguido quedar entre los muy buenos, vamos a decirlo así, entre los primeros, y te dan ese trofeo, pues la ilusión que le hace la gente. Vamos a pedirle a nuestro realizador que nos pinche esas imágenes, y nos comentéis un... Este es el homenaje que le estamos haciendo a Alberto Vázquez, a Alberto Torné, perdón, que es el padre de Flipper, de Alberto Torné, falleció hace dos semanas. Alberto Torné era un amigo y gran querido, fue el iniciador del Láser en España, el que lo trajo a Galicia sin duda alguna, sus últimos años los dedicó a Hobby Cat, a los catamaranes, y quisimos rendirle un merecido homenaje, porque colaboró mucho en el club con nosotros, hace muchos años, y ya desde hace algunos años vivía en Barcelona, y hemos invitado a su padre a recibir un homenaje en el nombre de su hijo. Bueno, pues ahí estamos viendo cómo se entregaba ese trofeo, por supuesto hecho en granito, de granitos ibéricos, que representa la península ibérica, y dos velas, tanto a los ganadores de las distintas categorías, como por ejemplo veíamos al representante, a Manuel de Angola, y bueno, patrocinadores, y demás personas que recibieron ese reconocimiento por parte del club marítimo, ¿no? Merecido, por supuesto, para todos ellos. Yo creo que merecidos todos deberían llevar premio, pero claro, al final damos premios a los que ganan, o a los que vienen de lejos, pues por agradecerles el que hayan venido. Pero sí, el premio yo creo que lo llevan todos en la alegría que se ve en el club, es decir, cuando ves a todos los niños, son compañeros, antes oíamos a Jaime Lusquiños, que conocía a todos los españoles, o a casi todos, porque se encuentran todos los viernes de semana en muchas regatas. No cabe duda que en esta regata, pues si el año pasado tuvimos cerca de 200 regatistas, y este año hemos tenido cerca de 300, hay 200 que ya habían venido el año pasado, entonces se ven año tras año, y ahí es donde se ve esa alegría, cómo se llevan entre ellos, cómo se colaboran, y al final todos quieren ganar, por supuesto, pero al final es un conjunto de juventud que aprenden, hacen compañerismo, y entre todos crean un ambiente muy divertido. Muy brevemente, dijimos el año pasado 200 regatistas, este año casi 300, la pregunta me dio, ¿y el próximo año qué? Director, técnico, presidente. Bueno, la verdad es que no me han puesto límites a esta regata, esta regata ha comenzado con una regata social, como dije al principio, con 20 barcos, se ha ido creciendo poco a poco, poco a poco, cuando comenzó Granitos Ibéricos a proporcionar la regata, estábamos ya en torno a 80 barcos, y desde estos últimos 7 años se ha ido creciendo, pero es un crecimiento espectacular, de 70 barcos, que fue el primer año, a casi 300 este año, pues ya se ve, ¿no? El próximo año 500. El año que viene mantendremos el nivel de intentar alcanzar los 300, yo creo que no tenemos límite, pero no hemos tenido ninguna dificultad para albergar 300 regatistas en el puerto de Canido este fin de semana, lógicamente con la ayuda, como decía antes Emilio, de las instituciones, tanto del Consejo de Vigo, como de Protección Civil, de Salvamento, de la Autoridad Portuaria, y de todos los, la Federación Gallega Española de Vela, y la Federación Portuguesa de Vela. Y por supuesto muchos voluntarios, Emilio estaba al frente de cerca de 40 personas ayudando entre todos, para que en la rampa todos los barcos pudieran salir sin embotellamientos, pudieran volver sin embotellamientos, y eso se coordinó muy bien, y realmente el puerto de Canido es muy pequeño, pero caben 300 barcos. Pues Manuel Almedo, presidente del Club Marítimo de Canido, Emilio Mendes, director técnico del Club Marítimo de Canido, muchísimas gracias por su presencia, enhorabuena por este primer campeonato ibérico de la serie Optimis, y también muchísimas gracias por el deporte, por el apoyo al deporte de base, que está necesario en este caso, en el mundo de la vela. Nos vemos aquí el próximo año, si les parece. Pues muchísimas gracias. Y a ustedes también, recomendarles que practiquen algún deporte, en este caso la vela, y nos vemos seguro el próximo año aquí, en la que será la octava edición del Trofeo Granitos Ibéricos. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!